La Orquesta Sinfónica de Nuestra Ciudad El destacado tenor nacional Daniel Farías en la denominada Gala Lírica Al ser consultado por la presencia del coro de la UBA en el concierto su director explicó que la participación nació de una invitación extendida por el tenor Farías, el que en ocasiones anteriores presenció sus actuaciones y solicitó su acompañamiento El papel del coro en este momento es acercar un poco el repertorio operístico coral que se da en muchas óperas para tenerlo presente dentro de esta Gala Lírica La Gala Lírica, la estructura que tiene es hacer un resumen de gran cantidad de áreas que tenemos en las óperas más importantes de la historia de la música y muchas de ellas llevan coro, también hay áreas que llevan coro que son importantes también dentro del repertorio operístico Entonces el coro va a tener la posibilidad de participar en dos de esas áreas que son brindisi y el coro de los esclavos Así que ahí vamos a hacer un buen trabajo La directora orquestal argentina Lucía Zicos estuvo a cargo de la conducción de la Gala Lírica acompañada por la soprano Jessica Poblete, el tenor Daniel Farías y el bajo barítono Sergio Gallardo A ellos se sumaron, como se comentó anteriormente, el coro de la Universidad de Antofagasta y alumnos de la Escuela de Música del Teatro Municipal